En esta unidad vamos a aprender a insertar citas y a elaborar la bibliografía de esas citas en un documento de Google Docs. Para ello tenemos que obtener un complemento, entramos en complementos, obtener complementos y buscamos Red Quartz. Pinchamos y permitimos que se instale. Vamos a complementos y comprobamos que ya se encuentra aquí. Entramos y a continuación nos pide la dirección de correo de la cuenta de Redwork y la contraseña. Lo introducimos y en este momento está conectándose ya con nuestra base de datos. Desde aquí podemos seleccionar todas las referencias o la carpeta que queramos. Cuando queramos introducir la cita, situamos el cursor donde queramos que vaya esa cita y encima de ella decimos que la cite. Ya hemos introducido nuestra primera cita. Vamos a introducir una segunda y una tercera. Comprobamos que a la vez se han introducido nuestras referencias. Si quisiéramos cambiar el estilo de cita, podríamos seleccionarla y con un clic nos cambia los estilos.